Casi 20 personas estaban comiendo en un restaurante ¿Cuándo les llevaron la cuenta y qué crees? Se negaron a pagar Por eso la apodan Hashtag Lady Come Gratis Esto sucedió en Durango Cuando una persona invita a 17 amigos, familiares Beto a saber quién El punto es que estaban reunidos Pidieron su comida Les traen la cuenta Y dicen, ¿saben qué? No vamos a pagar nada Porque uno de los platillos venía crudo Que por cierto Se terminaron con todo O sea, arrasaron todo Y como quiera ellos dijeron No vamos a pagar la cuenta La persona está como discutiendo Peleando con la mesera ¿Sabes qué? Ella terminó pagando todo La mesera Casi ascendía a 2.800 pesos Casi 3.000 pesos Dijeron, no, no vamos a pagar Y en las redes sociales ya está circulando este video Lady Come Gratis ¡Qué sinvergüenza! Watermelon Sugar ¡Hola! Yo estoy emocionada Yo me emociono como si fuera Harry Styles Y es que imagínate que uno de tus ídolos Esas influencias con las cuales tú creciste Haga un cover de una de tus canciones Eso fue lo que está circulando en las redes Porque Bon Jovi está cantando la canción de Harry Styles Watermelon Sugar Y justamente días antes también Pues ha dado a conocer que la está rompiendo O sea, que ese muchacho, mira Tiene un talento impresionante Se refería a Harry Styles No, pues ha de estar Pero muerto de la emoción Bueno, sí, muy emocionado pues Checa aquí el coro ¿Qué tal le salió? ¿A quién prefieres? ¿A Harry Styles o a Bon Jovi? Esto y más notas puedes encontrar acá en Zona de MLC Soy Jess de León ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!